Bueno, acá estamos con las chicas de Universal, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Che, ¿dónde están por entrar? A Terminator. A Terminator. ¿Qué es Terminator? ¿Qué es la película de Terminator 3D? No, es un 3D, es un juego de 3D, un cine 3D, con actores de verdad, una mezcla. Che, ¿la están pasando bien hasta ahora? No, 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 no se ve por un día precioso afuera, que no se ve ahora, pero bueno. Che, ¿eso es lento, eso es lo último que se usa en Ibiza? Estos son los que se usan en Ibiza, son los Ray-Ban que sacaron los últimos nuevos. Son los que usan Shakira. Che, ¿cómo andamos saluditos? Bueno, un beso a mi familia, a mis amigos, a la agencia, a los papás de los chicos de Rosario, que lo están pasando también muy bien, y bueno, nada, un beso enorme. Le mando un beso a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi exnovio, a mi tía. Bueno. A mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi primo, a mi hermano. A todos los parentes. Bueno. A mi papá, a mi familia, a mis amigos. Bueno. Sobre todo a los papás de las nenas, que la están pasando bárbaro, que se queden tranquilos, que están todos re bien, las niñas súper copadas. Bueno, cortamos un poco, arrancamos el juego, eh. Chau, chau, chau.